Arsán Rodrigo Arsán Rodrigo Una viña puse yo A la vera del camino A la vera del camino Y otro me la bendimió Es que al momento aprendí A no fiarme de nadie A no fiarme de nadie Pero me fíe de ti Con una copa de mal Con una copa de mal Borrachito llego a casa Y no me atrevo No me atrevo No me atrevo A llamar Tu casa tiene dos puertas Y en maulita de guardao Por una sale el hombre Por una sale el hombre Y por otra vuelve Han entrado Herdar a sal y tu nombre Ay, que tiene nombre de cielo Que tiene nombre de cielo Siendo el infierno Ojo de un hombre Arsán Arsán La pena mía Contigo prima Contigo prima Son alegría Contigo prima Son alegría Y contigo prima Son alegría 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 Son alegría